Por un lado, estamos a la resolución de la Sala 1 de Mercedes, de la Cámara, que bueno, pienso que próximamente ya se van a expedir y bueno, con un doble conforme, Elian recuperaría la libertad. Sabemos que el juez de garantías de Moreno, el doctor Castro, ya dio la escarcelación extraordinaria a nuestro favor y bueno, estamos esperando que la Cámara resuelva y bueno, con ese doble conforme, ya él recuperaría la libertad. ¿Y qué falta para eso, doctor? ¿Cómo? ¿Qué falta? ¿Qué les falta? ¿Por qué se toman? ¿Hasta cuándo tienen para tomar esta decisión? No, ellos tienen tiempo, pero bueno, nosotros que litigamos continuamente en Mercedes, sabemos que la Cámara 1 es una cámara, todas son muy correctas allá. Expeditiva. La verdad que leen todo, sí, esa es muy expeditiva, pero se fijan en todos los detalles y bueno, seguramente estarán revisando la causa, son tres jueces que revisan el fallo del doctor Castro y todas las pruebas que hay en el expediente y bueno, después de eso toman una resolución. ¿Y la Fiscalía está empecinada con Elian Valenzuela con mantenerlo preso o tiene argumentos plausibles? Por ahí, nosotros hoy estuvimos conversando cara a cara en la audiencia y yo, dice que soy de lo que tengo que decir, por ahí lo digo en la cara, me parece que acá el fiscal en la causa está Elian Valenzuela y Lucas Otazo, alias DJ King, serían las dos personas que están imputadas y eso no lo ponemos nosotros, sino que lo pone el representante del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué lo ponen a Lucas Otazo también? Porque dicen que DJ King con Elegante habrían secuestrado a dos personas. A el amigo que estaba arriba del auto con Elian. Claro, entonces ellos dicen, estos son por testimonio de la familia Torres, ¿no? Nosotros qué hacemos, vamos a buscar a DJ King, a Lucas Otazo, lo llevo a la Fiscalía hace tres semanas que se ponga a disposición de la justicia. Bueno, él declara todo, ni siquiera le toman nada, tuvimos que escribirle a la declaración porque no nos tomaron ni... Yo digo, si hay una orden de detención, como dice el fiscal, contra Lucas Otazo, yo te lo llevo a la Fiscalía, lo ponemos a disposición, pongo el domicilio, pongo el celular, declara con una lapicera porque ni siquiera le toman la declaración y nos vamos. Ayer te sento nuevamente. Acá está, no lo puedo llevar esposado ya. Claro, él dijo que esa mañana no estuvo, que no estuvo en el lugar. No estuvo, pero bueno, nosotros queremos, porque acá le está imputado. Claro, ¿quién lo imputa? El fiscal. Bueno, te lo llevo a hacer las preguntas. Lo ponemos a disposición de la justicia. Tanto a él, como tanto a la chica que filmó, como tanto a las personas para que investiguen, ocho testigos presenciales. Nunca fue citado ningún testigo. Tremendo. Doctor, ¿cómo se le explica? La madre, cuando hace unas semanas habla de una escarcelación, después vino la apelación, que hoy su hijo sigue atrapado en la celda. ¿Cuál es ese poder que mantiene a Elian encerrado en la cárcel? Hay un poder que no conocemos. Aparte, perdón, la madre está al tanto de todo, porque yo la mantengo al tanto de todo lo que estamos haciendo continuamente. Estamos 24 por 7 trabajando todo el equipo. Ella sabe todo lo que hacemos, lo que nos dicen. Sabe todo, todo, todo. Ella es la que está al frente de todo esto. Con nosotros estamos de hombro a hombro trabajando. Y Elian también, porque nosotros esta semana hemos estado viajando continuamente para explicar todo lo que estamos haciendo. Él sabe todo y está, nada, como un detenido más, esperando, bueno, ansioso del resultado. Ahora, doctor Merlo, si él sabe que ya tienen que darle la libertad, ¿cómo hace usted para que se quede tranquilo? ¿Por qué debe estar como loco? ¿Cómo está? ¿Cómo está, elegante? No, no, nada, él está esperando porque yo le explico que los tiempos procesales, que dependemos de la cámara... Sí, pero él está ahí adentro hace casi un mes. Más de 25 años. De la King Size a la cucheta, ¿no? Ahora, ¿no les parece, Karina, raro también que hay otra persona, según Torres y todo eso, y que esté uno solo? Si está DJ King, que están por la orden de detención, ¿cómo no está detenido? No, 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 es que hay algo medio raro ahí. Es inentendible, hay algo que no cierra. Sí, o hay algo que no sabemos, que no nos han contado, o hay algo que no se entiende, porque hay situaciones mucho más graves que la que vivió elegante, no digo que no haya sido grave la de Eliane, por favor, pero que van a su casa y esperan. Karina, igualmente te digo, esto está, todo el recorrido que él hizo, cómo subieron, el hombre pidiendo permiso para subir, hay la señora con la mano en los bolsillos, cuando bajan que se despiden de Eliane, los saludan, agarran el dinero, es todo, no configura en un secuestro. Usted dice que todo eso fue montado, todo, absolutamente todo. Es que están los videos, están los videos, están los testigos, los únicos que dicen que fueron secuestrados y que hubo armas es la familia Torres. Bueno, pero por eso le digo, Merlo, con más razón, cómo está Eliane, que fue el protagonista de la noche, el que debe saber exactamente lo que pasó, hace 25 días detenido, sin que le den la libertad, 30 días. 30 días. Mirá, hoy me decía justamente, él marca en la pared, como, viste, marca con rajitas, y hace cuadraditos. Como los precios. Claro, tal cual, va haciendo los cuadraditos como los detenidos de antes. Como el truco. Tal cual, los cuadraditos del truco y marca, y hoy me decía, hoy marqué el último cuadradito. Y bueno, le voy explicando la situación, lo que estamos haciendo, él sabe que nos estamos moviendo a full y... Y la plata que pierde, ¿no? Juan Pablo, pero, a ver, más allá de que hay algo que nosotros no estamos viendo con claridad, ¿vos lo estás viendo con claridad también o no? ¿O vos decís también, che, acá hay algo que está pasando, que hay una fuerza, hay algo que, o sea, un poder político, algo que lo está manteniendo en cara? Porque en esa DDI, te aseguro, que debe haber pasado gente que llegó después que Elian y ya se fue a la casa. Sí, claro. No, yo en ese sentido soy muy respetuoso, sé que los tiempos procesales no se condicen con lo de las personas normales, el tiempo de las personas, por eso sí soy muy respetuoso, porque sabía que podían apelar, sabía que esto va a cámara, sabíamos, entonces yo se los voy adelantando y les explico de qué se trata y cuántos son los términos procesales. Por eso ellos lo tienen muy claro. Pero bueno, no cierran esto, que vos le presentaste testigo y no te lo llaman, que vos querés aclarar la situación, porque yo no soy el que pongo la fecha y que digo, bueno, que se presente Otazo Lucas al día. Eso lo tiene que hacer el representante del Ministerio Público Fiscal. Nosotros no lo podemos hacer, nosotros le llevamos las pruebas y ellos son los que la tienen que llevar adelante para saber si esto es verdad o no. A mí lo que, cuando veo un inocente detenido, me parece que hay que apurar el aparato judicial. Eso sí, por eso estoy hoy saliendo acá, porque ustedes saben que no estábamos saliendo en ningún medio, pero con esto lo que buscamos es que el aparato se mueva, porque acá necesitamos aclarar una situación y bueno, lleva muchos días detenido y la verdad que eso implica, por más que uno no quiera, en la salud, en el trabajo, en lo económico, en un montón de situaciones. ¿Cómo cambió él anímicamente desde el primer día que lo viste? Porque la verdad que lo viste dentro de los primeros días, incluso pese a no ser su abogado, ya tenías conversaciones con él, a pedido de Tamara. ¿Cómo lo ves hoy? ¿En qué cambió? Por ahí lo veo, está pensando de otra manera, está pensando también en estudiar, que algo que me manifestó, lo veo más aplacado, más, no sé, me parece que este tiempo también que ha estado a solo, le sirve para reflexionar en un montón de cosas. ¿Qué va a estudiar? Él es mi dispositivo. ¿Qué va a estudiar? ¿Derecho? Derecho. ¿Derecho? ¿En serio? ¿Quiere saber las leyes? Bien. Está muy bien. Tiene que aprender. Está muy bien. Está bien. Nos pusimos a disposición, que sí, todo lo que sea para beneficio y para ir para adelante, la verdad que es bueno. Doctor, yo quiero llevarlo también a la parte que tiene que ver con el dinero, ¿no? Porque está perdiendo plata, se le han cancelado giras europeas, yo tengo la información acá que se le canceló una gira que iba a cobrar muchísimo dinero, se habla de una suma perdida que alcanzaría los 500.000 dólares, y usted le va a cobrar también a Eliam, seguramente. Y Tamara Baez también, en cierto modo, está viviendo esta situación muy de cerca. ¿Qué pasa con el imperio millonario elegante que se está cayendo a pedazos? No, nosotros, acá quiero aclarar, yo por ahí no tengo idea de eso, está más el representante con la parte de los shows y todo eso, yo estoy más con la parte jurídica. Quiero aclarar que Tamara a mí me dio el ok cuando yo le pregunto para representarlo y ella me lo solicitó y bueno, la familia después me llamó, pero no hay nada de dinero con ella, con nada, esto Tamara lo apoya porque es el papá de su hija y bueno, ellos tienen una excelente relación, pero... Sí, pero ¿le pasa plata? ¿Le pasa lo que le corresponde al hijo? Sí, sí, en ese sentido. Por eso, la preocupación de él también es que tiene que salir a trabajar, él trabaja y tiene una familia, que es su hija, y bueno, cosas que mantener. Sí, es verdad que... Cuando salga, digamos, si la cámara de Mercedes da este doble conforme, dice ok, le da la excarcelación extraordinaria, ¿va a poder viajar al exterior para cumplir con esos shows? Yo pienso que sí, porque nosotros vamos a pedir autorización y el juez es el que va a decidir, pero no noté un juez con intenciones de cortarle una carrera a un chico de 23 años de General Rodríguez, lo noté muy coherente, una persona muy sensata. Pero el fiscal dijo, hay peligro de fuga, justamente porque es un artista que viaja al exterior, o viajaría al exterior. No, cuando piden autorización para trabajar... Mirá, también es muy raro todo esto que está pasando, vos fijate que desde que nos dieron la excarcelación extraordinaria y ingresó en la cámara de apelaciones, aparecieron un montón de hechos que prendieron fuego a un vehículo, que tiran piedra todos los días, que quieren acusar a los amigos de Elian de que son ellos, y es todo muy llamativo. Nosotros estábamos con gente también investigando porque nos llama poderosamente la atención de que estén pasando todos estos hechos después que nos dieron la excarcelación extraordinaria a nuestro favor. ¿Te imaginas que sería contraproducente para nosotros mismos? Entonces, es todo muy llamativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!